Este proyecto lleva varios años que hemos estado trabajando con aprendices y con otros instructores con la idea de tener un equipo o un vehículo que se pueda mover de forma autónoma utilizando energías renovables de manera eléctrica. Fue la unión entre dos programas, entre el programa de mecánica y el programa de electricidad. Los aprendices hicieron un curso complementario acerca de energías renovables con tal de aplicarlos al sistema de movilidad eléctrica. Esos aprendices participaron construyendo el vehículo, doblandolo, cortándolo para luego llevarlo a un taller donde hicieron la soldadura y terminar ellos con la aplicación de cada uno de los componentes que podemos ver. El impacto de este vehículo ha sido bastante grande debido al costo actual de los combustibles. Las personas se han dado cuenta de que debemos ir hacia este tipo de vehículos. El principal motivo de este vehículo es solventar los costos en energía. Como es completamente ecológico, no consume combustible, no consume aceite, no consume agua, pues es muy factible para usarlo en cualquier sitio. Los aprendices que quedan formados en el área de energías renovables, en el área de mecánica, tienen la disponibilidad de ser los que cambien el futuro de nuestro país. Entonces, todos ellos, invito a los que aún no son aprendices, a los que no están estudiando, ingresen a cualquier programa y se formen, porque esa es la única manera de poder salir adelante y demostrar que esto sí se puede. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!